¿Qué es el Consejo Deliberante? De ese momento de a quién escuchar, y decía la importancia de escuchar al vecino y vecina de los barrios, que es quién te va a dar un diagnóstico real de lo que está pasando, en ese sentido donde está el compromiso de poner por delante la política, poner por delante cuál es la agenda y la prioridad para transformar nuestra ciudad, y en ese sentido necesitamos de la madurez política de todo el arco político. No gobierna solamente el Departamento Ejecutivo y el Intendente, sino también el Consejo Deliberante tiene una tarea importantísima, que es acompañar esas políticas públicas, poder tener un momento para esas críticas constructivas que permitan generar políticas a largo plazo en General Rodríguez. Emanuel, en ese camino, el diálogo es fundamental porque hay una crisis de representatividad de la política hacia el vecino. Digo, el vecino siente que la política no habla de los temas que importan. Digo, el Intendente lo decía recién, inflación, seguridad, son hoy los temas que uno por encima del otro, dependiendo del sector al que vayas, son los temas que hoy le preocupa a la gente. Sí, lo creo que lo planteó el Intendente, en su momento también lo planteó la compañera Cristina, en el último acto que se hizo en La Plata. Hay que tener una agenda democrática desde el sistema político, hay que unificar criterios, por ejemplo, la seguridad, que no importa qué color político gobierne, pero que haya un compromiso, un piso mínimo del sistema político de luchar, no solamente contra las injusticias y generar más igualdad y más derechos para nuestros vecinos y vecinas, sino también luchar en esta pelea contra el delito y contra todo lo que sufren nuestros vecinos y vecinas, poder lograr, creo que lo planteó Cristina claramente, que la política a través de los civiles pueda direccionar la acción de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Eso es clave y creo que Mauro va en esa línea. Año legislativo, dio comienzo hoy, ¿cómo lo vislumbran desde el frente de todos? La verdad que como lo hicimos durante este año, que tuvimos que hacer una acción externera en el mes de enero, para darle una herramienta a nuestro Intendente, que se trabajó muchísimo, como lo planteó él, como es el Código de Planeamiento Urbano, que permite empezar a trabajar en una ciudad que ya dejó ser el pueblo, como es General Rodríguez, y se hizo con el consenso, con una mirada a largo plazo, entendiendo que no es una transformación que sea de un espacio político o de otro, sino que es para nuestra localidad. ¿Crees que ese va a ser el camino? ¿Va a haber diálogo intenso, respetuoso? ¿Por ahí hasta, digamos, exaltado desde lo anímico, pero manteniendo un canal continuo de diálogo? Nosotros siempre planteamos lo mismo, ¿no? Las ideas claras, cuál es nuestro proyecto político, hacia dónde vamos, qué tiene que ver con las convicciones, y a partir de eso tratar de generar todo el consenso posible para poder llevar hacia ese proyecto político que tenemos nosotros, todas las discusiones que tenemos con los que representan la democracia en General Rodríguez, como es el espacio de juntos. No vamos a traicionar en ningún momento lo que tiene que ver con nuestro proyecto político y nuestras ideas claras que tenemos, que no renunciamos en ningún momento. En ese juego, digamos, vamos a consensuar todo lo que tengamos que consensuar para llevar adelante esa política pública. Obviamente que desde el otro sector también defenderán sus ideas, somos espacios políticos antagónicos, se ven las discusiones que se dan en la centralidad, en la Cámara de Diputados, de la nacional o en la provincia. Bueno, nosotros en General Rodríguez planteamos lo mismo, pero hay que destacar la madurez política de que cuando hay cuestiones que tienen que ver con la transformación de nuestro pueblo y que no tienen que ver con discusiones estériles, ahí nos sentamos, dialogamos, buscamos la posibilidad de generar esa transformación en Rodríguez.